Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con el vídeo de la segunda parte de la review de Brasil y Belleza. Antes de empezar, siempre agradeceros a vosotros, que si no fuera por vosotros las colaboraciones no serían posibles. Y también agradecer a Brasil y Belleza por haberme dado esta oportunidad. Así que vamos con el vídeo. Las que me seguís ya sabréis que hay un primer vídeo del kit tratamiento, que para las que no lo hayáis visto, os dejaré el link aquí, porque ahí está toda la información de mi tipo de pelo y del kit tratamiento. Y si no, pues no tiene mucho sentido este vídeo. Así que os invito a que lo veáis, las que no lo hayáis visto aún. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bien, pues aparte del kit tratamiento, me dieron el pack mantenimiento. Y el pack mantenimiento consta de tres cosas, un shampoo, un acondicionador y una mascarilla. Y tampoco tengo mucho que decir sobre la aplicación, porque es muy sencilla. Este es el shampoo, te lo aplicas como un shampoo normal. Y te lo enjuagas bien enjuagado, que no quede ningún resto. Luego te aplicas el acondicionador. Eso sí, lo que he visto es que el acondicionador dice que se aplica y se enjuaga enseguida. Es decir, no hay que dejarlo actuar. Y luego tenemos la mascarilla, que esto sí que dice que hay que masajear durante dos o tres minutos. Y luego dejar actuar 15 minutos. Bien, os explico un poco yo cómo lo aplico. Yo lo que hago, que ya estoy haciendo hace tiempo con las mascarillas, es aplicármela en seco. ¿Por qué? Porque va mucho mejor, ya que el pelo no está saturado de agua y por lo tanto absorbe mucho más el producto. Yo lo que hago es, cuando decido que voy a lavarme el pelo porque lo tengo sucio, me pongo de medias a puntas la mascarilla en seco. Y lo dejo actuar entre 15 y 30 minutos. Cuanto más lo dejéis actuar mejor. Y luego ya me lo enjuago normal. Una vez me enjuago la mascarilla, lo que hago es lavarme el pelo con el shampoo. Y luego aplicarme el acondicionador. He visto que es un acondicionador muy muy ligero. Por lo tanto, al principio lo apliqué de medias a puntas, pero luego lo estaba aplicando un pelín más arriba. No desde la raíz, pero por lo menos desde aquí. Porque es muy muy ligero y nada grasoso. Así que os recomiendo aplicar desde más arriba. Porque la verdad es que la suavidad y la sensación que te deja es genial y cuanto más arriba mejor. Y ahora vamos con mi opinión. Bien, ahora después de haber estado usando estos productos durante más o menos dos meses, que me he hecho tres aplicaciones del kit tratamiento. Y bueno, y entre aplicaciones he usado el pack mantenimiento. Con el pack mantenimiento he notado que me reduce el encrespamiento, pero no al 100%. Porque con el kit tratamiento sí que me lo reducí al 100%. En este caso me lo reduce, pero yo diría que igual me lo reduce un 50%, pero no del todo. Esa es una cosa. ¿Qué más? He notado muchísimo brillo y mucha suavidad. Y como ya sabéis, tenía muchos tintes puestos. Tenía el pelo bastante estropeado por eso y por usar planchas. Y lo que he notado es que me ha suavizado muchísimo de medios a puntas. Y me ha saneado mucho la parte de abajo de mi pelo. O sea, lo que son las puntas. A ver, no voy a decir que ha hecho milagros. No me ha cerrado todas las puntas. Pero sí que he visto una gran mejoría. Como puedo decir que lo ha mejorado el pelo en un 70-80% del maltrato que tenía. Y sobre todo del tacto. Del tacto de suavidad, brillo y la sensación de un pelo sano. Y mi conclusión final es que me ha gustado. Lo que pasa es que el tema del encrespamiento me esperaba algo más. Pero por el otro lado, el saneamiento que me ha hecho me ha gustado mucho. Y lo recomendaría pues no para quitar el encrespamiento. Pero sí para sanear el pelo de daños químicos y de calor, etc. Para eso sí que lo recomendaría. Y poco más que decir. Que os voy a dejar aquí todos los links de Brasil y Belleza. Para que podáis consultarlo. Y si tenéis cualquier pregunta me la dejáis en los comentarios. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.